El lanzamiento de un programa que se organiza en articulación del IAS con la firma del hotel y que consiste en puertas abiertas a la inclusión, es decir, se hace una actividad en la cual participan los alumnos de las escuelas especiales de la provincia. Hoy particularmente está la escuela especial del anexo de Herradura. La intencionalidad es que los alumnos experimenten y vivencien una actividad de qué implica una tarea laboral en algún sector, por ejemplo, en el área de gastronomía, de mantenimiento, de cocina, de limpieza, de recepción. Entonces los estudiantes, los alumnos de la escuela, con los asistentes, que es el personal del hotel, se acompañan y se van entrenando en las actividades y van comprendiendo qué implica esa labor. Esta es una nueva actividad que estamos comenzando en unión de privados y gobierno, en este caso en la interacción a través del gobierno con el Instituto de Asistencia Social, donde damos un paso más, donde estamos generando actividades con los chicos especiales, con capacidades especiales, para hacer actividades cotidianas dentro del hotel. No únicamente verlo desde el punto de vista de un huésped, sino también por punto de vista interno operativo del hotel. Están acompañando al personal para ver las actividades, ya sea limpieza, producción de alimentos, mantenimiento, jardinería, y de eso ver qué actividades les gustan los chicos para un futuro tener algún desarrollo laboral, inclusive profesional, en ciertas cuestiones. Somos de Herradura, la escuela especial nos invitaron a este nuevo programa, a puertas abiertas, donde los chicos vinieron y estuvieron haciendo diferentes actividades, en el cual un grupito se fue a las habitaciones, otro grupito en la recepción, en la cocina. Y los chicos están adquiriendo experiencias y es muy bueno para ellos, para aprender. Si bien Herradura es medio chiquito todavía, ellos no tienen la posibilidad de acceder a algún trabajo. Y es importante ellos que se van capacitando y aprendiendo. Nos llena de alegría haber podido concretar esta idea que surgió hace un tiempo con las autoridades del hotel Jaguar Johnson Unido Formosa, para poner en marcha y formalizar esta carta de intención que nos permite, por un lado, hacer visible, para todo aquel que visite la infraestructura y el hotel, el trabajo que se hace del gobierno de la provincia a través de las escuelas inclusivas, nuestras escuelas especiales, no solamente de capital, sino del interior. Y cómo se prepara, cómo se forma, cómo se contiene a los niños y jóvenes que asisten allí. Y poder integrarlos a todas las actividades que se realizan dentro del hotel. Es una señal muy buena, que veíamos la alegría de los niños y los jóvenes que están participando en todas estas acciones.